¡Candidato! 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 Aparte de los estacionamientos, ¿qué otros proyectos para los barrios, candidato? Vamos por todos los barrios de Puebla Estado. Los barrios son la expresión del arte, la cultura, la gastronomía. Es la fusión de nuestro estado pluricultural, pluriético y cosmopolita. Como que soy de un barrio, yo crecí en el barrio de Las Tres Horas y del Carmen en Acatzingo y en el barrio de Santiago en Izúcar de Matamoros. Entonces, la vida de los barrios es la vida de la cultura, del arte, de los juegos, de la danza, de la poesía, de la música, de la gastronomía. Las ciudades en Puebla, para rescatar el tejido social, lo vamos a hacer a partir de los barrios. ¿Barrios mágicos o en qué sentido barrios son? El concepto de los barrios mágicos, las juntas auxiliares, los pueblos mágicos, es un concepto nacional. Nos apegaremos a ese concepto nacional, pero vamos a envellecer los barrios. Tenemos que rescatar, aquí hay una zona muy importante de inmobiliaria. Esta región, esta parte es hermosa, es mágica. El gobernador Luis Miguel Barbosa, en paz descanse, a mí me dijo que había un gran proyecto en esta zona con inversión de empresas inmobiliarias poblanas. Lo vamos a rescatar, porque le tenemos que regresar la vida comercial, económica, cultural, al centro histórico. Y lo vamos a hacer. ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! Esta propuesta de fusionar Secretaría de Cultura y Deportes no es un retroceso.